Les doy la más cordial bienvenida a esta Feria del Agua en el marco del IV Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas. La finalidad de esta feria es dar a conocer algunos de los proyectos que incorporan en su quehacer el enfoque de cuenca con visión de sustentabilidad y en algunos casos sobre el cambio climático. Las cuencas hidrográficas no solo proveen de agua y servicios ambientales, sino también nos ofrecen una variedad de productos naturales. Por ejemplo, en la subuenca del río Pizquiac tenemos una variedad de productos agroecológicos y además un recorrido ecoturístico en las calladas de esta cuenca. De esta cuenca recordemos abastece la ciudad capital en un 38%.